Continúan los supuestos suicidios de internas del Ceferezo 16 en Morelos. Al día de hoy se han documentado 15. ¿Qué está pasando? ¿Cómo viven las mujeres recluidas? Mire. En este centro, las condiciones en las que se encuentran se llaman Cementerio de las Vivas. Porque aquí, mamá, me dice, mami, me dice, aquí, a diario, mami, a diario, a diario, hay muchachos muertos. Y me dijo que esto no lo dan a conocer, me dice, yo sé que esto no sale en las noticias. En dos años, Leticia solo ha podido ver a su hija una vez y platicar con ella un día a la semana en llamadas monitoreadas. Laura fue detenida en 2014 en Abojoa, Sonora, por los delitos, homicidio, secuestro, delincuencia organizada y posesión de armas. En septiembre de 2022 fue trasladada al Centro Federal de Readaptación Social número 16 en Coatlán, Morelos. Desde ese año sigue esperando atención médica y psicológica. Se ejercen y existen formas de tortura, tratos crueles e inhumanos, no solo para las mujeres que están privadas de la libertad ahí, sino también para sus familias. Se encuentra en una situación de aislamiento social y aislamiento legal. En el caso de Laura, desde su llegada al Ceferezo 16, ha sufrido violaciones a sus derechos humanos. Su madre ha interpuesto quejas por la falta de atención de un médico especialista y administración de medicamentos. Trae muy grande la glándula de la tiroides y ya le está afectando a ella sus demás órganos, como es el corazón, como es el cerebro. También le ha externado a su familia su preocupación ante las muertes de sus compañeras, hasta ahora 15, las cuales han sido calificadas como suicidios por las autoridades. Si yo, me dijo, llego a aparecer, me dijo, un día muerta, me dijo, no es por mi salud, me dijo, y usted no deje de investigarme, yo no le voy a fallar en la llamada, me dijo, estando bien, me dijo, pero si yo no estoy, me dijo, bien, me dijo, yo no le voy a llamarme, me dijo, entonces usted investigue, rápido, me dijo, muévase, habla donde tenga que hablar, me dijo, haga lo que tenga que hacer, pero investigue por qué no le llamó. Detenida a los 30 años y luego de 10 en prisión, Laura sigue recluida en un centro federal. Esta prisión opera bajo un esquema de asociación pública privada, que esto nos remite al 2010, en el sexenio de Felipe Calderón, cuando anunció la construcción de estas cárceles bajo este esquema. En promedio, hasta 2021, el gasto federal por cada mujer privada de la libertad era de 6,634 pesos al día. Mensualmente se hace este pago, un monto no, pero el monto se hace con base en la capacidad máxima de ocupación del centro penitenciario. La capacidad del centro es de 2,000, más de 2,500 mujeres. Para DPC, Pili Tellez. ¡Gracias!